Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de The Chronicles of Riddick y vamos a continuar señores Bueno, ya tengo la tarjeta de seguridad de este cerdo Que lo conseguimos en el anterior vídeo y ahora tenemos que, pues, evitar Que nos detecte esa luz al parecer Vale, creo que esto Vale Mira, ahí hay alguien, ¿eh? Cuidado Cuidado ¿No? Vale, pues parece que no hay nada por aquí Increíble esto, ¿eh? Increíble Menudo pintamonas Vale, pues vamos a andar con ojo, ¿eh? Con mucho ojo Vale, estamos en... no sé El objetivo es conseguir armas Y para eso tenemos que llegar hasta el... Bueno, así será más emocionante A mí también Tenemos que conseguir Tenemos que poner nuestra huella ahí para poder activar... Ese lector de ADN Y que nos permita el acceso a las armas Vale, me voy a tirar ahí Cuidado que está ese cerdo ahí Ahí estamos Madre mía Destornillador Que diría que puede ser mejor que el... que tenemos, ¿no? El escalpelo Vale Pues... habrá que ver, señores Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta En las cosas hay que decirlas Venga, va, para adelante, amigo Azaña completada Ya Ya Sí, sí Coño, cuidado Tiene mala pinta esto, ¿eh? No Mira ¡Pumpa! Comeosla Mira, tengo linterna ahora, ¿eh? Cuidado Buf Señores Ya tenemos arma Eso significa que esto se va a poner... Calentito No se ve nada allí No sé si habrá alguien Pero ahora ya puedo coger munición Y lo que me dé la real gana Y eso es... Importante y vital No hay nada arriba, creo Pistola Vale Para cambiar más rápido No sé, voy a pulsar el 1 El 2 El 3 El 4 No Vale Ay, esta es la pistola Pero no tiene linterna Bueno Entonces no Por ahora no Bueno, esto está calentito Ya es, sí, sí Se va a poner calentito Vale, puedo ir cogiendo munición Ahora ya no Porque está lleno Ahora sí Granada Uy, 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 uy 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 Señores No me gusta esto, ¿eh? Bueno, de momento Tenemos toda la salud llena Y ahí tenemos la opción De curarnos, ¿eh? Importante saberlo Vale, me gusta Hostia, este cerdo me ha quitado Me ha quitado de golpe un cuadro, tío Hostia, si tiene una escopeta Pero, chaval Ah, mira Esto es para Detener el ventilador de arriba Vale, bien Y aquí Nada más, ¿no? Que tendré que subir, ¿no? Vale Pues yo me voy a curar ¿Qué queréis que os diga? Ya que estamos aquí Nos curamos Aunque sea un cuadrado Pero hay que curarse, ¿eh? Puf Se da mal rollo Ver cómo te inyectan Vete a saber el qué Bueno Señores Esto tiene una pinta Tremendísima, tío Tremendísima Lo digo en serio Vale, cuidado aquí arriba A ver si hay algún Paquete de cigarrillos Parece que no No, parece que no Bueno, cuidado, ¿eh? Hay que apagar la linterna siempre Yo no me fío Vale, está abajo, está abajo Vale, eh No, no estoy aquí Pero sé que está alrededor Vale, vamos a tener cuidado Si puedo evitar Hostia, está jodido evitar algo aquí Vale, es que Están ahí En una situación jodida, tío Yo tendría que tirarme, ¿no? Lo suyo sería atacarles por la espalda Evitar hacer ruido Pero este cerdo Está aquí Y el otro está ahí O sea, claro Está jodido, está jodido Cuando se vayan los dos para allí Podríamos intentar algo Claro, puedo disparar desde aquí Pero Menos mal que son tontos, tío Vale, ahora el truco es esperar A ver si viene alguien más Parece que no Vale Bueno, esto está calentito Calentito Pero a un nivel extremo, eh Nivel extremo, señores Cuidado, no nos confiemos Es que aquí, tío Hay que mirar en todas partes Porque existen esos coleccionables Y yo los quiero todos Y si me dejo alguno Os lo mostraré En algún momento No os preocupéis Pero Venga, cerdo A dormir A ver, aquí Uh Esos dos no me gustan, eh Joder, tío Estoy más muerto ya que vivo, tío Claramente estoy muerto, sí Joder Pero cómo no estarlo, sí Aquí te cosen a disparos Y te vas a la mierda, tío Señores Esto es muy difícil, eh Vale, tengo que curarme No, no Vale, él me da a través de eso Y yo, no Vale, entiendo Entiendo el chiste, sí Esto es una mierda Realmente es Es un poco injusto, tío Y no se queda sin munición Eso es lo peor Se ha guardado aquí Bueno Venga, pintamonas A comer Cuidado que No sé si voy a poder subir Lo que sí voy a ir es a curarme Porque estoy viendo el panorama, señores Y esto está muy, muy, muy calentito, eh Muy calentito, señores Yo no tengo fe En que Bueno, se ha guardado otra vez Genial No tengo fe en que No sé En que vayamos a disfrutar, eh Y parece que no hay nada ahí No puedo pasar Ni subir Bueno, pues sí No hay subtítulos No sé por qué Vale, la válvula es lo primero Yo, el tema de la luz Es que en este juego Te detectan enseguida Mírala Mírala Ah, o sea Me ha dado a mí Jojo Hostia Eh, yo ¿Por qué lanzan una granada? Es que aquí el truco estaba en Utilizar la letra B Se supone Que la letra B Es para Mirar a través D Pero no, no Vale, hay otro ahí, eh A ese me lo como yo Comido ¡Buf! Entonces aquí nada, ¿no? Parece que no, tío Oh, no Qué mal rollo de esta parte, tío Sí Parece que tenemos que ir por ahí Y por aquí no No hay nada No se puede hacer nada La válvula ya Intocable Vale, perfecto No me gusta ni un pelo esto, eh Señores Tengo que decirlo Mira Hay alguien ahí Vale, tengo que cambiar Se me olvida, eh Hostia Que casi la cago ahí, tío Qué mal rollito da el juego, eh La verdad De momento me quedo con el fusil de asalto La escopeta La pistola no tiene Linterna Y la escopeta La escopeta sí Vale, vale Pero alumbra mucho más esta Increíble Hostia, este estaba aquí, eh Que yo no veía a nadie, tío Bueno Con cuidado Puedo haber una caja de cigarros En cualquier sitio, eh De momento tenemos Cinco recuadros de vida Eso no significa nada, eh En este juego estamos viendo Que no Sigo con cinco recuadros, tío Qué sustito Voy a ser inteligente Voy a intentar recuperar munición De aquí atrás No puedo Bueno Pues no puedo Es que el problema aquí De tener la linterna encendida Es precisamente que Que te ven Pero claro Si Si no la tienes encendida Tú no ves nada Entonces es eso Vale Aquí hay para curarse también Bueno Por lo menos el juego Por lo visto Va dejando cada equis rato Eso Y es importante Se ha guardado Bien Joder Cuidado, eh Bien Uf Estoy sufriendo, eh Una granada, tío ¿Dónde coño? Muérete, coño Vale Voy a intentar refugiarme aquí Que se recupere el recuadro Cuidado, eh No ha muerto Pero está ahí Está justo ahí La cabeza Ahí estamos Cómetela, chaval Uf Sufrimiento, eh No, tío Qué Madre mía Escopeta, eh Joder Qué miedo, tío Vale, aquí No puedo correr Esto me pone muy nervioso Bueno, cuidado Me han quitado un cuadrado No tengo granadas Yo No me ha visto Cuidado, cuidado Recupera Recupera el cuadrado, tío Esto va a ser muy difícil No Recupera el cuadrado, tío Recupera el cuadrado, tío ¿Por qué tarda ahora tanto? Aquí no me ve Joder, qué difícil veo esto Corre, corre Corre, corre Uf Uf Hostia, señores Que no es fácil el juego, eh No es fácil Es muy fácil morir aquí, eh Guardia ligero O sea, por lo que estoy viendo Que te quita la vida enseguida Bueno, bueno Hemos encontrado esto Bien, bien, bien Y lo que nos espera por delante Madre mía Yo creo que aquí la escopeta Era necesaria Hostia, menudo robot ¿Qué cojones es esto, tío? No tengo ni idea Pero me mola, me mola Vale, antes de nada Vamos a tocar A revisarlo todo Porque puede haber perfectamente Algo aquí Y no solo munición No quiero dejarme Ninguna caja de cigarros Aquí arriba no hay nada, ¿no? No Hostia, ¿puedo subir ahí? No, me imagino que no Quizá por allí pueda subir ¿Pero cómo? A ver No No sé Interruptor del ascensor Está claro que hay que subir por ahí Voy a probar una cosa Si me deja esto ¿No puedo subir? Sí No puedo saltar Bueno, pero puedo subir dos Es verdad, no me acordaba Ahí hay una Vale He conseguido subir aquí Eso significa Que allí se puede subir ¿No? Pero yo no veo nada desde aquí Es que claro Me preocupa porque No quiero dejarme nada, tío Pues no hay nada, ¿no? Bueno Ha estado bien, ¿eh? Emocionante, tío Si me dejo algo Igualmente lo veréis No os preocupéis Bueno, esto no ha terminado aquí Solo quiero que se guarde ya Se oye Alboroto, ¿eh? Se oye Esto está muy emocionante Se ha guardado Genial He de revisar cuánto llevo grabando Más o menos A ver qué pasa Vale, ¿qué ocurre? Las fuerzas especiales están limpiando el bloque Ábrete camino luchando hasta el patio Madre mía Vale, tenemos Caminos Ah, mira Me puedo curar aquí ¿Y esto? Para No lo entiendo, tío Vale, me voy a curar Aunque sea una Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ya Madre mía Vale, esta válvula No sé Cada que te curas Se guarda también Curioso No entiendo, tío Esta válvula Joder Estamos en la prisión Hay una torreta aquí Mira el cerdo aquel Vale, vale Vale, vale Las torretas Bueno, espérate Que este cerdo Cometela, cerdo Ven, se la ha comido Bueno, puedo disparar a las torretas, ¿eh? Espérate, espérate El trozo de mierda este Que es inmortal, ¿o qué? Muérete, coño Joder, me estoy cansando Joder, odio cuando disparo Disparo y no sirve para nada Bueno, me han quitado Otro recuadro, tío ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida en este juego Señores, muy agresiva Un disparo y acabo con la torreta Cuidado con aquella Bien Bueno Dinero, eso siempre se agradece Estoy por volver Y curarme de nuevo Venga ahí Bueno, me quedan dos recuadros Pero Vamos limpiando la zona Poco a poco Importante A ver, con cuidado, ¿eh? Ay Coño Buah Alguien está hablando aquí Que casi me quita este Me ha quedado un cuadrado Joder, pues nada No me va a curar más No voy a esperarme Cuidado Hay una torreta ahí Muérete Pintamonas Pintamonas Ostia Odio esto, ¿eh? Vale, me han quitado un cuadro, ¿eh? Alguien me ha quitado un recuadro Debe ser una cámara No la veo, tío Voy a esperar a que me cure el cuadro ¿Eso es una cámara? Vale, ves que, tío No la distingo, ¿eh? Bueno, pues Ahora me voy a curar otra vez Esto está siendo complicado Mira, cartucho de Nanomet Esto a lo mejor restaura Bueno, aquí ya no hay ni Dios Señores Esto es un escándalo Esto es un auténtico escándalo Va, cerdo No mueres Ahora sí Me gusta cuando mueres Cerdo Bueno, vamos, señores Poco a poco, tío Que esto está muy calentito, ¿eh? Esto está muy calentito Vale Buf, cuidado Una torreta No sé si hay más Pero creo que es por aquí O sea, vamos a volver Quiero curarme Y de paso comprobamos Para qué funciona ahora Creo que es para reponer Todos los cuadrados, ¿no? Pero claro Eso lo podría mantener Más adelante Supongo Usa Me imagino que eso Que tenemos Se utilizará cuando Ya esto esté vacío ¿Verdad? Recargar Vale Lo podemos recargar Pero no merece la pena Hacerlo ahora Porque esta Vamos a avanzar Y a lo mejor Encontramos otro más adelante Pero Lo importante es que Creo que lo mantenemos En el inventario, ¿verdad? ¿Por dónde está? Aquí Correcto En este momento Tienes un cartucho Muy bien Me gusta Bueno, tenemos que abrirnos Luchando Camino Hasta el patio No me gusta la idea Pero Hay que ir por aquí ¿Cómo coño hago eso? Busca una radio Y engaña a los guardias De fuera Para que la abran Busca una radio Pues no tengo ninguna Vete a saber Quien tiene una radio Esto que es una especie De altavoz Pero eso no Bueno A ver No sé Ya veremos Habrá que buscar Pero es que ya hemos mirado En realidad Así que no sé Quizás ha abierto Algo de repente Coño Muerete Tío ¿Este qué? A este tío Lo he salvado ¿Cómo coño abro la puerta? Tío Hay alguien aquí Y realmente Estás más seguro dentro Que fuera Ahora mismo No sé realmente Pero esto es nuevo Este enemigo Hostia Que me ha quitado Odio esto Disparar a través De una jaula O de una celda O algo Tío Es complicado Cuidadito Bueno Mira Me gusta eh Muy bien Muy inteligentes No son Vale Cuidado Porque a este Lo van a matar O a lo mejor Me matan a mí Había uno aquí Vamos a esperar Qué muerete Coño Hostia Colega Esto se complica Lo voy a disparar Es que está sufriendo Supongo que esto Puede desencadenar algo Si no muere solo ¿Verdad? No sé si acaba muriendo Pero Le he ayudado No sé si eso es bueno O malo para mí Pero Buah Tengo miedo eh No sé si No sé si No sé si No sé si stop at the bottom the pit should be an exit to Narc land from here estimated time to failure no 6 minutes, dice no tukis aquel es inmortal o que, muere coño tengo puesta la escopeta, ya decía yo acabarán, no? vale, ehm voy a mirar para atrás un momento porque estoy seguro de que bueno, hemos matado al tonto este ostia que mal rollito, por aquí que hay? pero por el otro lado que hay? hay dos caminos no se que hay, pero yo estoy yendo por todos los sitios no tengo prisa puede que aquí hay algo si, es por aquí bueno, hay tiempo voy a intentar ir rápido quiero revisarlo todo, ya sabes como soy tío como odio la inmortalidad a algunos estoy voy un poco rápido, pero realmente no se estoy seguro de que aquí tiene que haber algo es que no puedo correr mas pero eso es para subir a otro sitio, no? estoy seguro de que tiene que haber algo por aquí tío no hace falta ser muy inteligente no? aquí no hay nada, no? por lo visto bueno, pues... nada pero me raya tío, que me pongan tiempo, joder yo creo que es por aquel camino donde hemos abierto eso de la válvula, pero parece que aquí no hay nada más es por arriba, eh? justamente ahí no, no, se acaba el tiempo y muero, pues bueno lo veremos pero haré una transición en todo caso tengo curiosidad vamos a ver por aquí arriba que hay no hay nada allí, no? vale, vuelvo a estar aquí ostia, es que hay mucho camino, eh? bueno, veremos cierta parte del... es por ahí, estoy 100% seguro que es por ahí, pero... yo voy a revisar falta esta parte también veis? algunos no mueren tío el bidón ese lo he disparado bueno, de repente hay muchos, no? o como va? vale, creo que al final todo conecta, no? vale, ya sé dónde estoy entonces vale, pues se podrá decir que ya sé dónde estoy vale, pues no hay nada, no? alrededor no hay nada bueno, ya está, ya me quedo sin munición venga vale, tío, tira pa'lante, ha mongolizado bueno, pues eh... está emocionante lo que pasa es que ahora me he quitado sin querer la escopeta y no puedo disparar pero no veo linterna, no la puedo usar tiene que ser por aquí, eh? 100% buah, que bien sal, corre, coño bueno, me están atacando bien, señores, lo hemos conseguido, tío toma, chupa la juego y encima creo que he revisado toda la zona bien hemos perdido munición es que, no sé, parece inevitable, tío hemos perdido la munición, pero bueno no pasa nada hemos conseguido joder, que bien, chaval espérate un momento déjame revisar joder pues yo creo que lo he revisado todo al final y no había nada solamente la caja esa de cigarros al final es lo único que he visto vale, no hay nada increíble, tío como mola esto bueno, necesito munición vaya nombre, eh? ostia, como tiembla esto eh, lo mismo tienes que ver... que muestra el derecho por el malo y revela la puerta como camina el tío menuda chulería si señor jejeje no sé quién es este pero, habrá que ver qué nos cuenta bueno, ahí no nos podemos curar, eh? Bengalas Voy a mirar un momento Vale, me quedan dos cuadrados Así que necesito más Hay que curarse No queda otra He spoke to me About you, Reddy But how do I know You're not a simple imposter Can you stitch me Or not Yes, yes But first Get me back my blessed voice box A dangerous task Made more so by the dwellers It would prove that you are What he told me Eh, eh, estaba hablando y Y esos cartuchos ponía o no sé qué Get my blessed voice box for me, Reddy Meanwhile I will prepare the operation Get my blessed voice box for me, Reddy Increíble, bueno, tenemos bengalas Pero cuántas puedo recoger Tengo diez Tengo once Ah, vale Puedo llevar hasta doce Cómo mola esto, tío Bueno ¿Por dónde tengo que ir? Es una pregunta Que nos hacemos todos, eh Porque veo puertas y Ah, tengo que volver Bueno Pues hay que recuperar Esa caja, ¿no? Eh, caja de voz bendita Vale Ya no tenemos linterna, pues Ni de nada Porque solo tenemos la escopeta La otra ha desaparecido ¿Cómo puedo utilizar esto? Esto puedo ponerlo en el dos Vale, vale Entonces en el uno tengo Vale, no Lo que voy a hacer es poner Esta en el dos Y esta de momento En el tres A ver No puedo utilizar el tres ¿Qué cojones? O sea, que solo puedo utilizar El uno y el dos Vale, vale Vale Bueno Curioso, eh Eh, cuando se vuelva a guardar Yo lo voy a dejar Y espero que sea pronto Y espero que sea pronto Cada vez que nos curamos Al parecer se guarda también Está muy increíble esto, eh Y munición No es que tenga mucha A ver Eh Creo que se tiene que abrir la puerta Que estaba por aquí, ¿verdad? Se ha guardado Voy a intentar usar Vale, bien, bien Bueno, se ha guardado Yo creo que es un buen momento Para dejarlo aquí Y esto es increíble, tío Increíble No sé lo que nos vamos a A encontrar aquí Bueno, esta se ha consumido Se consumen al rato, eh ¿Hay alguien aquí? ¿Era la escopeta o había alguien ahí? Hostia, que me he rayado, eh Bueno, no tardan en consumirse Pero bueno, como estas dos Se han gastado antes Antes de guardar Pues las volveré a tener O sea, después de guardar Por lo tanto, las volveré a tener Y yo me despido ya, señores Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!